Le he pedido tanto a Dios, que al final oyó mi voz, por la noche a más tardar, yendo juntos a la par. Cartas de amor en el mejor, no se secan con el sol, lejos de ir a la ciudad, ella es mi felicidad, nada como ir juntos a la par. Nada como ir juntos a la par, ni el camino se saldrá. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la par. Sé su nombre, sé su edad, y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega, y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la par, ni el camino se saldrá. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la par. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la par. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la par. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la par. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la par. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la par.